Yo tengo una preocupación, mi estimado, Sosuba, y es con respecto al tránsito en mi municipio. Nosotros estamos en los últimos meses durando una hora y hora y media en un tapón de dos kilómetros. Entonces, me gustaría saber si es posible que se incluya en las problemáticas el tema del tránsito de mi municipio de Sosuba. Está incluido. Gracias, mi querido. El día 12 de octubre, la presencia del presidente es significativa para nosotros, es importante, siempre lo será la presencia del señor presidente, pero la fecha le pone un elemento adicional. Poderoso, a través de la oración, reverencia, por favor. Bien, buenos días para todos. Vamos a ponernos en actitud de comunicarnos con el que todo lo puede y el que ha permitido que en esta mañana estemos todos aquí reunidos. Amante Dios, Padre bueno que moras en las alturas, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos como familia, como hermanos, buscando el mejor bienestar para nuestra provincia de Puerto Plata y para el país. Señor, danos la sabiduría, danos la humildad para asumir cada rol que tú nos has permitido tener aquí en la tierra. Sabemos que todos venimos, pues, a cumplir con una misión. Permite que esta hermosa misión que ha puesto en nuestras manos, pues la podemos hacer con amor. Que todos podamos, Señor, con responsabilidad asumirla. Pon la palabra necesaria en cada uno de los que van a tener la oportunidad de dirigirse a cada uno de nosotros. Y permítenos regresar a nuestros hogares sanos y salvos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señoras y señores, luego de la invocación a Dios, pueden ocupar sus asientos, por favor. De inmediato, con el debido respeto, llamamos para las palabras formales de bienvenida a este encuentro con la prensa y las autoridades de Puerto Plata, a la máxima representante del Poder Ejecutivo en esta provincia. Vamos a ceder el micrófono hacia el lugar donde está y escuchamos con las palabras de bienvenida a la honorable gobernadora provincial de Puerto Plata, doña Clarisa Rochit Peralta de Señor. Muy buenos días. No tengo mi reloj, quizá puede ser tarde ya, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días para todos. Le damos una calurosa bienvenida a Aníbal Diabelial, director de operaciones del Palacio, a Igor Rodríguez Durán, director de LIDAC, a la senadora Ginette Bunigar, nuestra senadora, a Biomedes Roque García, Roquelito, alcalde de Puerto Plata, a los diputados que nos acompañan, Johnny Medina, Lidia Pérez y Fiordalice Estevez. Al nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el coronel Medina, así como el general García Ligo, y por qué no a toda la prensa, que hoy estamos, perdón, el general Galán, hoy estamos abarrotados de prensa y qué bueno que estamos con ese ánimo de saber lo que va a pasar en los próximos días. Y no dejar de mencionar a los servidores públicos que están aquí, al igual que a los alcaldes. Para nosotros todos ustedes son importantes y creo que son merecedores de estar aquí con nosotros, pero nuestro salón no tiene capacidad para subirlo a todos. También a los presidentes de las juntas distritales, que casi veo rostros muy especiales, como Flor aquí hoy con nosotros, y estamos más... Es raro, por eso hago una mención especial, porque Flor nunca tiene la dirección de Puerto Plata, hoy veo que sí la tiene. Así que gracias por estar, algunos compañeros del PRM, algunos compañeros de instituciones, asociaciones y federaciones que nos acompañan, muchísimas gracias. Y aprovecho para disculparme por la demora, pero teníamos una reunión previa a esta y aquella se alargó un poquito. Así que muchas gracias y lo que va a suceder aquí, en poco tiempo lo sabrán. Gracias. Aprovecho para invitar a una gente que me va a tomar los micrófonos y es Igor. Yo sé que esas palabritas de Igor ustedes las están esperando por ahora. Quisiera hacer la presentación de que hoy está como director de LIDAD en Puerto Plata, pero no como director de LIDAD, sino como un puertoplateño de corazón. Bueno, buenos días. Agradecido de la presencia de todos en esta mañana y de todas. Aníbal Díaz Beliar, que hace un esfuerzo extraordinario por organizar la agenda del señor presidente y bueno, y todos los que están aquí han sido presentados por Antonio Heredia. Y agradecer la presencia de la prensa. Lo que nos mueve hoy, en la mañana, es dar a conocer la visita que nos hará el señor presidente de la República, Luis Abinader, el día 12 de octubre. Aníbal, como director de operaciones y que organiza la agenda del presidente, dará los detalles. Pero, en general, pienso que el día 12 de octubre la presencia del presidente es significativo para nosotros, es importante, siempre lo será la presencia del señor presidente, pero la fecha le pone un elemento adicional y queremos ese día aprovechar que el presidente esté aquí. Es importante resaltar que este esfuerzo tiene mucho que ver con una persona que hoy no ha podido estar con nosotros debido al fallecimiento de su tío, hermano de su padre, el ministro José Ignacio Paliza, para quien desde aquí le quiero pedir a todos un aplauso para José Ignacio. Por el esfuerzo que hace, le ha solicitado al señor presidente de la República que, a propósito de la visita a Puerto Plata, celebre aquí, en Puerto Plata, un consejo de gobierno, lo cual para nosotros es un honor, es un privilegio que venga el presidente de la República y que celebre aquí un consejo de ministros de gobierno para que nosotros podamos aquí hacer de esa visita solo para Puerto Plata el escenario adecuado para nosotros plantear nuestros agradecimientos por aquellas cosas que en cuatro años el presidente Luis Abinader ha hecho en la provincia de Puerto Plata, pero ya en este punto y más importante, lo siguiente que deberá pasar en la provincia con todas las necesidades que tenemos y con aquellas cosas que todavía tenemos pendientes por hacer para dejárselo a la provincia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, lo hicimos hasta hace unos meses que estuvimos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia por la provincia de Puerto Plata. Saben ustedes que ese ministerio, que era la queja nacional, cada vez que me reunía con alguien decían ese ministerio es de los puertoplanteños y la verdad es que es un ministerio que trabajó a nivel nacional. Nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario por llevarle el aliento a todo el país a través de las acciones que nosotros emprendíamos desde ese ministerio, que fue su ministro, Ignacio Paliza, y del que yo estuve el honor de llevarlo desde el mes de enero, cuando él solicitó su licencia, hasta mi designación en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Todo eso lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y yo creo que también sí tenían razón a veces que decían que era el ministerio de los puertoplanteños, lógicamente porque el ministro Paliza es puertoplanteño y quien lo sucedió también lo era y quien lo acompañó durante cuatro años como viceministro también lo era y un gran equipo que le acompañó para que él pudiera hacer la gestión que hizo. Hoy lo tenemos como ministro de la Presidencia y él le ha solicitado al presidente que nos visite y que además de eso celebre el Consejo de Ministros aquí. Así que esperamos que el presidente Luis Abinader sea recibido con el cariño que merece, sea recibido con el respeto que merece. Sabemos, estamos conscientes, que en Puerto Plata faltan muchas cosas que nosotros con todo cariño hemos tenido dentro de no solamente la ejecución, sino en la planificación y lo tenemos en planes futuros. Los puertoplanteños tienen la ventaja de que tienen voces que luchan por sus intereses. Los puertoplanteños tienen esa ventaja, que tienen voces que se suman por sus intereses y que hemos sido escuchados a todos los niveles. Y una forma de expresar esa escucha es que precisamente el presidente viene para acá. Yo he sabido que algunas organizaciones están un poco inquietas con situaciones que para todos es totalmente conocida, pero tengan la seguridad de que la presencia del presidente aquí lo único que va a servir es para que Puerto Plata siga avanzando. Debo recordarles a los que han estado un poco inquietos, motivados probablemente por intereses que no son necesariamente lo que nosotros necesitamos en Puerto Plata. Les quiero recordar que nosotros en cuatro años, el presidente Luis Abinader ha gobernado este país, en medio de la peor situación que se recuerda en la historia, hemos tratado de ajustar esa deficiencia, esa indiferencia probablemente de lo que los están agitando, para nosotros tratar de alcanzar y estrechar esa brecha que ha sido una deuda social acumulada. Quiero reiterar eso aquí, necesito el apoyo de los medios de comunicación y comunicadores para que puedan llevarle a la sociedad el mensaje de que aquí hay un gobierno responsable, un presidente responsable que asume con gallardía la conducción y la gobernanza en la República Dominicana que viene para acá el día 12 y que nos viene a traer a nosotros las noticias, que nos viene a traer a nosotros el aliento, que nos viene a traer a nosotros las soluciones que necesitamos como puertoplateños y que no esperamos otra cosa más que no sea un trato adecuado, de respeto y con el convenimiento que nosotros siempre hemos expresado al pueblo. Así que gracias por estar aquí y que todos se lleven la información adecuada para que se la puedan comunicar a la comunidad. Agradecido. Yo quisiera, aprovechando la dinámica de la señora gobernadora que me presentó a mí con mucho honor y honrado, me toca presentar a una de esas voces que se escuchan en todos lados en cualquier estamento del Estado, del gobierno y que también hace posible que muchas cosas se resuelvan aquí en la provincia de Puerto Plata. Y me refiero a la senadora Ginette Burnigal, a quien presento, para que tenga unas palabras para ustedes. Para mí, señores, este es un día de negocio. Ustedes saben que verlos a ustedes y ver los alcaldes, los directores aquí, queridos amigos, y cada uno de ustedes gente buena, que se ha dado y que sus pueblos confiaron en ustedes nueva vez para poder, casi en su mayoría, para poder decir, yo voy a representar a mi comunidad. Cada vez que lo hacen, lo hacen con altura y lo hacen con mucho cariño. Aníbal, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Clarisa, por prestarme este espacio. Y a ti, Igor, a los militares que están aquí, gente que nos cuida, que se han dado. Me reía muchísimo como el general Galán, porque él me llamaba y me decía, se acabó el operativo, ya están parando los motoristas. Vamos a parar eso un poco, porque realmente hace mucho calor y sí queremos que las personas anden con sus documentos en la mano, porque no podemos satanizar la intención de querer controlar los accidentes, que es algo muy frecuente y todos lo sabemos. Pero tenemos gente con quien usted se puede comunicar. A mí me place muchísimo cuando Galán me dice, denle mi teléfono, que me llame, directo. No hay problema. Eso es chulísimo, eso no lo hace todo el mundo, con los galones puestos, porque el que se pone un uniforme de esos se cree como que es un jefote. No, él es humilde. Y tenemos aquí al coronel Medina, que cuando nos preguntaban a Aníbal, el general García le dijo, ¿y a quién ustedes qué quieren que dejen allá? Vamos a mandar fulano. Yo dije, ay no, pero Clarice y yo hablamos, no, pero que nos dejen a Medina. Porque Medina, con García Ligó, dio la cara y se bajó por Puerto Plata en un momento difícil, cuando teníamos el puente de cangrejos roto. Lo queremos, coronel. Y lo queremos generar los días de esto, no se preocupen. Yo voy a hablar de Anulfo, porque es un gran compañero, es solidario, tiene un cargo muy bueno, pero siempre ha sido cercano a Paliza y siempre tiene un sentido especial para que las cosas funcionen. Y de un muchacho joven, quizás un poco inmaduro, fogoso, se ha convertido en una persona que hasta un buen consejero ha salido. Y yo me siento muy contenta de que Anulfo esté aquí con nosotros hoy. Aníbal de puertoplateño, no es improvisado, es de aquí. Y le duele a Puerto Plata. Y cuando nos vino a anunciar hoy que aquí van a haber, señores, Roquelito, 22 ministros y directores con nosotros en un consejo, es para que Puerto Plata sepa que lo que viene, viene a buscar soluciones. Es a eso que viene el presidente. Todo esto por la iniciativa del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Que ustedes han visto que es un funcionario tranquilito, que no aspira a ningún cargo y me dio mucho dolor cuando en estos días lo estaban estigmatizando con su declaración jurada porque todo el que vio a José Ignacio aquí chiquito lo vio humilde, sin vehículo de carrera, ni de lujo, ni haciendo alarde de la posición que tenía y podía hacer lo que le diera su bendita gana, porque lo tenía el dinero. Y su papá andaba también por ahí como si nada, y todavía bote montellano. O sea que esas cosas yo le decía que te resbalen. Porque te queremos y sabemos que está cerca de Luis tratando de hacer un buen gobierno. Yo le pido a todos los queridos amigos que tienen aspiraciones, que las tengan, pero que ahora es el momento de Luis hacer reforma. El presidente Luis Abinader, que me deja la confianza esa de que es de Luis. El presidente Luis Abinader, que hay que acompañarlo ahora en esta situación de reforma fiscal. Hay que darle el espaldarazo. Y me da pena como cuando ayer hablaba con Germania y me decía ah, pero los muchachos de nosotros tienen un paro por una cancha. ¿Lo de nosotros un paro por una cancha? No, por Dios. ¿Cuándo quien quiere hacer la cancha primero? Bueno, Germania, ¿qué pasó? Que hay un cambio de funcionarios. E Igor, que estaba ahí antes, que puedo decir yo aquí para defender que los senadores, los 32, aún de la oposición, saben que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, con su viceministerio y don Johnny a la cabeza, con su grupo, iban al país entero a entregar obras. No solamente en Puerto Plata. Cuando quisieron darle por aquí la Cámara de Cuentas y la Contraloría y llegó contrataciones públicas, no pudieron sacarle ni así. Ni así. Vamos a ser claros. Y cuando dejó Paliza el cargo, que se quedó Igor Interino, no se montó en la jipeta de Paliza, ni se fue a su escritorio, se quedó en el de él. O sea que esas cosas hay que resaltarlas, porque solo resaltamos lo malo. Tampoco. Entonces se quedó con su sueldo de viceminito. Estamos hablando de que tenemos buena voluntad. Si nos falta más ánimo, más cariño, más amor, que nosotros defendamos esto. Estamos esperando que un compañero meta la pata para sacar nosotros mismos a la luz pública, a la pifia del compañero. Oiga, eso no puede ser posible. Que llegaran aquí los helicópteros en una investigación internacional de Colombia. Ah, no, nos arrastramos con los Estados Unidos. No, Colombia estaba aquí, en un operativo conjunto, con Estados Unidos, con la DEA y la República Dominicana. Ah, pero de una vez nos pusieron a nosotros, como yo decía, en el capital. Ah, pero fue allá nada más. Porque aquí subieron a las redes de una vez, que estaban aquí en Puerto Plata. Acabando, ¿no? Estaban en La Romana, estaban en Agua, estaban en Santiago. Pero nada más pusimos en Puerto Plata adelante. Salían en el listín y en Diario Libre, que estaban aquí primero. No. Vamos a defender esto. Hubieron muchísimas anécdotas de que nos invadió Haití, nos invadió Venezuela. Y hubo una doña que, por tanto el chato de Villa Progreso, se le quedó la cabeza enganchada en una galería. Y no podía sacar la cabeza. O sea, cosas que pasan, que tenemos que ver de qué manera nos acostumbramos a no divulgarla porque le hacen daño a Puerto Plata. Y tenemos que cuidar esto. Yo confío en que ese día, con todos los ministros aquí, van a haber soluciones. Y no nos van a dejar un solo puente sin terminar. Ni un camino por lejos que sea sin terminar. Porque ya el presidente dijo, vamos para allá. Y Aníbal vino claro aquí. A decir, vienen a trabajar. Y aquí hay que decir todo lo que necesitemos. Es para eso, para cumplir. Si no, aquí no se hiciera consejo de tal, de ministro. Así es que yo saludo que este verano, ese día del encuentro de las razas, sea un encuentro para solución de Puerto Plata. Que ese día del encuentro de las razas, que se celebra esa misa en el castillo, donde todos vamos, sirva para bendecir este encuentro hermoso, donde van a venir las soluciones que necesita esta provincia tan bella, que es el polo turístico más hermoso, no solamente de las Antillas, sino del Caribe. Porque aquí, en cada rincón, donde están ellos, puso papá Dios la pincelada más bella. Así que, gracias señores. Vamos a llenarnos de fe y de entusiasmo. Y a los compañeros que sepan, al gago, que nos vamos a ocupar de él, que no se quede triste. Que ya le dijimos, ya Igor le dijo, que le van a dar su soporte. Y a muchos más que hay que dar en su pasadita de mano. Recuerden que los que tenemos en la oposición, debemos cumplir con ella. Ir a cumplir. Porque tenemos un trabajo, no es un regalo. Si usted es portero de una escuela, vaya y cumpla sus horas. Porque hay más que están en el banco. Entonces vamos a tratar de ver de qué manera somos mejores. Y defendemos esto para cuidarlo. Porque no es verdad que nos vamos a dejar quitar el gobierno en el 2028. Arriba el PRM y arriba en todos nosotros. Muchas gracias. Me corresponde a mí ahora presentar al querido... Bueno, Aníbal siempre ha perdido un apellido. Porque como Beliar es como más así. Aníbal Beliar. Pero Aníbal Díaz Beliar estuvo aquí en la escuela, en Puerto Plata. Era luchador, fue al Gustavo Bejal. Y allá daba su lucha. ¿A dónde trabajó? Ah, es que trabajó en la Casa Feli, oigan eso. Lo que se acuerda de la Casa Feli. Y es solidario. Me acuerdo mucho cuando fuimos a la Casa de Palmira con él para restaurarle su casita. Dice que hoy tenemos a Aníbal. Que a mucha gente le disgusta cuando él le dice, espérese que usted no va. Cada quien debe entender que hay reglas para todo. Y no podemos ofendernos. Ha venido hoy con esa noticia tan hermosa. Tan linda. Nos faltó paliza, pero está Igor y está Aníbal aquí que va a hablar con ustedes. Para decirnos lo que viene para Puerto Plata. Yo quizá me robé un poco alguna palabra, pero él la va a decir a su manera. Te queremos, Aníbal. Gracias. Permítame. Son varios temas que vamos a tratar. Muchas gracias a las autoridades en su expresión de la señora gobernadora, doña Clarisa, señora senadora, doña Giné, compañero Roquerito, compañero Igor Rodríguez y los demás funcionarios civiles y militares. A los compañeros invitados especiales, especialmente los alcaldes, directores y altos dirigentes del partido. Y a mis amigos de la prensa. Si quieren, pónganse una parte por acá para que los compañeros de allá puedan. O ven aquí, alguna de la prensa, si quieren pasar por aquí. También. Los que quieran grabar. Como expresaba la señora gobernadora, el próximo día 12 tenemos el Consejo de Ministros aquí en la provincia de Puerto Plata. Vamos a tener la presencia del señor presidente de la República, compañero Luis Abinader. La señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Y el hecho que doña Giné le pasó por alto. Y doña Giné, que siempre está como la Giné atuerta, se le pasó esto. Este Consejo de Ministros tiene la particularidad, señores, que quien preside o regentea los consejos de ministros es el ministro de la presidencia. En este caso, José Ignacio Paliza, por primera vez en la historia. Se celebra un consejo de ministros donde el director, quien coordina a los consejos de ministros, se ha dado una provincia. En este caso, José Ignacio Paliza, que es de Puerto Plata. ¿Por qué especial estarán aquí 23 ministros, 15 directores generales invitados a esa actividad? Tendremos un salón con 250 personas invitadas de diferentes sectores de la sociedad, que van a recibir a tiempo sus invitaciones. Entonces, temas que serán tratados en el Consejo de Ministros. Temas, las casas de Kosovo, la carretera del Estrecho Luperón, Isabel Histórica, el asfaltado de San Marcos, la cárcel preventiva, el centro de diagnóstico de Goravito de Llaroa, que también se va a inaugurar esa carretera próximamente. El Hospital y Maternidad de Montellano, los puentes de San Marco Luperón, una policlínica que hay que terminar en el Burro, San Maimón, el Matalero de Puerto Plata, el comedor económico, el teleférico y el anfiteatro de Puerto Plata. El local del colegio. Ese fue el tema que nos faltó. Esos son los temas que van a tratarse aquí. Van a exponer el ministro... Va a exponer el ministro de Obras Públicas en ese consejo. El director de Obras Públicas en ese consejo. el Ministerio de Vivienda, el Ministro de Turismo el Director de Infotec, el Director de Denorte el compañero José Ignacio Paliza el Director o Administrador General de Banca Reserva la Directora del Plan Social, el Director de Portuaria el Ministro de Agricultura y Senasa, el Director de Senasa y la Ministra de Interior y Policía compañera Farid de Farrakul SSNS son los temas fundamentales los que hemos mencionado aquí, que son importantes tratarlos hay otros temas que tienen que ver con la carretera por la avenida del Ámbar que es un tema del señor Presidente que lo va a tratar en esta reunión así como también la carretera Puerto Plata-María Trinidad Sánchez-Nagua es un tema que ya es del Presidente, que va a anunciar algo con relación a esa carretera tan importante en el sector turismo y otro tema del remozamiento del casco urbano de Puerto Plata de algunos temas de reingeniería que se van a hacer aquí y se van a anunciar que serán quizás reubicadas algunas instituciones de gobierno para dar mayor viabilidad a lo que es el cargo histórico lo mismo que se está haciendo en Puerto Plata, digo en Santiago de los Caballeros y en San Francisco de Macorí en estos momentos van a hablar sobre el saneamiento de algunas de las cañadas principales de Puerto Plata o sea que son temas nodales importantes para Puerto Plata el compañero José Ignacio París había expresado que cuando se reiniciaran los consejos de ministros, reiniciarán por Puerto Plata y precisamente vamos a iniciar aquí en Puerto Plata y aquí nos vamos a trasladar al consejo de ministros del 6 de noviembre, que es el día de la constitución, a San Cristóbal donde va a sesionar el Tribunal Constitucional y luego nos vamos a trasladar el 30 de noviembre a la provincia de Altagracia donde va el consejo de ministros también, allá, este año y finalmente vamos a sesionar el día 7 en la provincia de Ocoa y cerramos el año con esos consejos de ministros ahora bien, es importante que la señora diputada nos ha hablado del interés que tienen ellos de que el compañero presidente participe de la misa del día de la raza que se celebra en la Isabela Histórica de una iglesia que el presidente o señor presidente ha dicho que desde el punto de vista turístico se le ha sacado muy poca, muy pocos resultados y que hay otros países con menos atractivo turístico e histórico que si le sacan beneficio y que él tiene mucho interés en el desarrollo y que se conloca la cultura de la entrada de nuestra civilización por ese sector tan importante que es la Isabela Histórica vamos a hacer todo lo posible, señora diputada de que la agenda comience entonces el día 12 posiblemente allá en la Isabela Histórica y luego para llegar aquí entonces a las 11 de la mañana inicie el consejo de ministros en el salón del hotel Blue Jack Pal algo así ya está será con 250 invitados muchas gracias aplausos ah bueno entonces luego de determinada esa actividad del consejo de ministros que va a durar aproximadamente 3 horas va a haber una actividad que está organizando el ministro José Ignacio Paliza que es privada al señor presidente luego de ahí nos vamos a trasladar a la inauguración del estadio José Briceño estuvimos allá hace unos momentos y nos prometieron que la obra será entregada el día 11 creo que sí se está trabajando bastante activo y además la perspectiva del juego ese día de Liceis de Liceis y Águilas y Bahía vamos a rispear a los Liceitas aquí vamos a rispear aquí a que va a tener una extensión del Valle de la Muerte ese día presena de Cuyalla presena de Cuyalla así que yo creo que para gozo de mi hermano Diomedes vamos a disfrutar de ese juego y de esa inauguración de un estadio del difunto Fabio González que tanto luchó en la Liga del Atlántico que en paz descanse árabe te quiero mucho saludo al árabe de allá de ahí muy bien muy bien señores no sé si tienen alguna otra pregunta estamos para servir una pregunta perdón Rosmería Encarnación comunicadora y directora desde el Impacto Norte yo tengo una preocupación mi estimado Sosuba Sosuba y es con respecto al tránsito en mi municipio nosotros estamos en los últimos meses durando una hora y hora y media en un tapón de dos kilómetros entonces me gustaría saber si es posible que se incluya en las problemáticas el tema del tránsito de mi municipio de Sosuba está incluido gracias mi querido adelante Luis Benjamín Cabrera de Altamira bien primeramente saludo para todas y todos aquí en este hermoso momento lo llamo más hermoso que todos los otros porque estamos con las autoridades llamadas a por favor yo tengo una preguntita para usted Aníbal y es que en lo que usted expresó sobre los trabajos a desarrollar estamos viviendo en Altamira muchas penurias Altamira no tiene hospital aunque a ser sincero se le está trabajando y fuertemente indiscutiblemente pero tenemos el puente vial de la China Vieja que no ha sido mencionado en nada y que está al doblar la esquina más sin embargo tiene tiempo ahí y nada se ha podido hacer queremos los aceleramientos también del importante puente vial que castró la comunidad más desarrollada que tiene Altamira que es Majaboní Cuadrino y una si el puente y una carretera que se vio a tilo de mate para asfaltar y que se ha deconcuesto todo porque se ha ido al olvido la carretera de la escalera de Altamira es cuanto y muchas gracias carretera Altamira y Altamira y el puente de la China Vieja no carretera a la escalera carretera a la escalera en Altamira en la parte montañita limítrofe con Santiago seguimos con Elías Crisóstomo el hombre de las redes Elías Muy buenos días y buenas tardes para todos Hola Elías Elías Crisóstomo de Mía Visión Comunicadora como Puerto Plata será sede del Consejo de Ministros el día 12 quisiéramos que en la agenda se agregue la situación del hospital Ricardo Limano ¿Qué pasa en el hospital? En el hospital como es de conocimiento en la pasada gestión del PLB se redujo la capacidad de cama y hay un serio problema ahora mismo con el hospital Ricardo Limano Ese tema lo abordó la señora senadora Se hizo un levantamiento si la senadora tiene conocimiento y quisiera que en la agenda se agregue ese tema Y agregar que el tomógrafo tiene tres meses dañado El tomógrafo El tomógrafo que está dañado supuestamente Nos quedan dos preguntas Seguimos con Edwin Mengó Buenos días Bendiciones Don Aníbal La pregunta nuestra va focalizada en el tema de la defensa civil ¿Usted sabe o no sé si lo sabe la defensa civil nuestra es una institución de rescate la que prácticamente está en todo junto a rescate ambas y la ubicación de la defensa civil está en un lugar muy vulnerable Bueno pues como no lo escuchamos verdad lo estamos recordando Lo discutimos ahorita ese tema que es un tema que se construyó o está en un lugar muy vulnerable cerramos cerramos con el decano de la comunicación Daniel Aridio Perdomo mi hermano saludo buenos días hace unos momentos Aníbal habló de que las águilas cebaellas van a replupar el diseño aquí en el juego del día 12 la pregunta mía es una sopa estará el señor presidente de la república en ese partido lanzará la primera bola hará el lanzamiento de la primera bola perfecto bien Aníbal está todo asentado para el consejo de ministros a efectuarse el 11 del 12 de octubre efectivamente ya hicimos una reunión previa con la señora gobernadora el señor Igor la senadora los diputados Anulfo y los demás y ya acordamos la cantidad de invitados el local y próximamente van a venir aquí los departamentos de protocolo la avanzada militar y también la directora de eventos para finalmente montar toda la planificación y organización de ese evento o sea que estamos sobre ruedas y nos vemos el día 12 si Dios quiere